Mystery Diez copas Diez copas Diez copas Diez copas Diez copas 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 No más copas No más copas, cobra el resto. Cinco copas 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 Mystery Premio Dobla tu premio Copas Copas Cosecheros 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 ¡Olé, olé y olé! ¡Premio! ¡Copas! 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 ¡Gurmet! ¡La bodeguilla te invita! ¡Tómate un gran reserva! ¡Hago sorpresa! ¡A ver qué has cogido! ¡Buena elección! ¡Premio! ¡Copas! ¡Copas! ¡Dobla tu premio! ¡Lo doblaste! ¡Copas! ¡Copas! ¡Dobla tu premio! ¡Copas! 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 ¡Dobla tu premio! ¡Copas! ¡Dobla tu premio! ¡Copas! ¡Copas! ¡Premio! ¡Premio! ¡Copas! ¡Copas! ¡Vamos, vamos! ¡Premio! ¡Copas! ¡Cosecheros! ¡Copas! 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 ¡Marchando! ¡Premio! Compas 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 Cosecheros Vaya vino Ale, ale y a marchando Ale, ale y ale Marchando Ale, ale y ale Premio Copas 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 Dobla tu premio Copas 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 No más copas Cobra el resto Más mystery Una de mystery Una de queso Premio 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 Dobla tu premio Copas 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 Barricas Barricas Elige barrica Barricas Elige barrica Barricas Vaya barrica Premio Copas No más copas No más copas Cobra el resto No más copas Cobra el resto Diez copas Mystery 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 Premio 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 Copas 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 Co- Premio Dobla tu premio Copas Copas Diez 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 copas